Un grupo de taxistas de la organización Antorcha Popular, encabezados por Ricardo Hernández Farfán, se manifestaron frente al edificio del Congreso del Estado de Vallejo en demanda de permisos que les permita regularizar su situación. El líder transportista manifestó su temor a ser detenidos por la autoridad una vez que se apruebe por el Pleno del Congreso del Estado la iniciativa de perseguir de oficio el pirataje del transporte público. Y hoy venimos a que nos den solución y si se va a votar el día jueves para que nosotros seamos unos delincuentes, pues entonces acelerar el procedimiento para la entrega de los permisos correspondientes, porque no puede haber una medida tan severa si tampoco hay una solución grande para este problema. De acuerdo al anexo de la Gaceta Parlamentaria, este jueves se votará en la sesión ordinaria la propuesta de perseguir de oficio el pirataje, situación que hace vulnerable a los conductores de Uber y a sus similares. Los antorchistas pidieron comprensión y prórroga para legalizarse. Ya comprobamos, ya lo platicamos con algunos diputados aquí en la Cámara, digo aquí en las oficinas del Congreso, donde nosotros presentamos la documentación en que estamos en proceso. Los taxistas de Antorcha fueron atendidos por la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, la diputada Alejandra Valdés Martínez, quien advirtió que la iniciativa de ley relacionada con perseguir de oficio el pirataje se discutirá en la sesión parlamentaria de este jueves. Los antorchistas amenazaron con una manifestación masiva en caso de no ser aplazado el acuerdo tomado en comisiones relativo a sancionar el pirataje. Pues vamos a tener que presentarnos masivamente en la Plaza de Armas el día de mañana con todos los integrantes del movimiento en apoyo, porque este es un atropello a los derechos de los trabajadores, porque no se nos está tomando en cuenta. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.